El principal aprendizaje que me ha dejado el programa ha sido justamente el hecho de que nosotros somos artistas. De ello salen muchísimas aristas en las que todos tenemos que trabajar. El trabajo de la interpretación, de cómo uno se compromete los sentimientos, qué es lo que quiero buscar, qué son las cosas novedosas que me gustaría mostrar. Esta combinación entre los cantantes y los artistas que se están formando en un contexto y en una experiencia de teatro real, como es la del Teatro Municipal, hace que esta alianza, en mi opinión, sea casi un poco evidente y me alegra mucho que uniendo esfuerzo de estas dos organizaciones podamos contribuir al mejor desarrollo de los jóvenes cantantes chilenos. Los profesores nos invitan a buscar nuevas cosas, desde la partitura, desde el personaje, de lo que nos dice la música y creo que eso es un trabajo gigante.